En el devenir de la semana se han ido habilitando actividades, el gobernador ha ido disponiendo medidas de apoyo y de sostenimiento de las actividades económicas de la provincia, pero sabemos que a la fecha hay actividades que han tenido cero posibilidad de llevar adelante movimiento y facturación. Por eso lo que se está anunciando hoy es un programa de asistencia económica de emergencia para todos aquellos sectores que no han sido exceptuados hasta el 31 de mayo, que por lo tanto han tenido facturación nula y para ello vamos a disponer los recursos que recién decía el ministro y para todo lo que son gimnasios, escuelas de danzas u otros bailes, academias de artes marciales, centros de pilates, peloteros, establecimientos maternales de jardines maternales, transportistas escolares, salones privados para eventos, escuelas de conductores. Es decir, aquellos servicios, básicamente, que teniendo un establecimiento, un local donde se lleva adelante la actividad, no lo han podido hacer desde el 20 de marzo hasta la fecha. Para esto vamos a disponer a partir de los próximos días, cuando ya esté instrumentado el decreto que va a crear este programa de asistencia económica de emergencia para estos sectores. La inscripción va a ser online, a través de la página web de la provincia, donde los sujetos alcanzados para esta asistencia económica, que va a ser un aporte no reembolsable, van a tener que inscribirse en este formulario, en donde van a tener que identificar su actividad, van a tener que acreditar, estar activos en los meses que pudieron estarlo, y los primeros 60, 70, 80 días del 2020. También van a tener que acreditar sus usuarios, ser usuarios de la EPE, de Aguas. Vamos a llevar adelante toda la inscripción de estos sujetos económicos, de estas unidades económicas habilitados, y lo vamos a hacer con esa inscripción, que luego vamos a corroborar, y en el cruce de datos y de organización del padrón definitivo que va a tener de beneficiarios este programa, lo vamos a corroborar y trabajar coordinadamente con los municipios y comunas de la provincia, y con los centros de comercio, las cámaras de comercio, los centros económicos de la provincia. En esto es una línea de trabajo de todo el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, del Gobierno de la provincia en general, con la sinergia de lo público y lo privado, con el trabajo coordinado con los municipios y comunas, que ya lo hemos estado haciendo durante los últimos días. Hemos recorrido a lo largo y ancho de la provincia los distintos municipios, los distintos centros de comercio, cámaras comerciales, donde ya tenemos los primeros datos y donde hemos recolectado en el territorio estas demandas que son de público conocimiento. Por lo tanto, en los próximos días se van a dar detalles, pero hoy estamos informando este importante programa de asistencia económica de emergencia.